Despacito Si, sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres geriman y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulsón Ya, ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero atenderte a beso despacito Firmo la pared de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Quiero de bailar tu pelo Quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que te olvides tu apellido Pasito a pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa destreza Creo que ves malicia con delicadeza Pasito a pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Es que esa belleza es un rompecabezas Pero pa' montarlo aquí tiene la pieza Tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Ya, ya me está gustando más de lo normal Todo mi sentido va pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a beso despacito Firmar la pared desde tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Quiero rebailar tu pelo Quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus horas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que te olvides tu apellido Pasito a pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando Poquito a poquito Cuando tú me besas Con esa destreza Creo que eres malicia Con negra y cabeza Pasito a pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando Poquito a poquito Y es que esa belleza Es un rompecabezas Pero pa' montarlo aquí Tiene la pieza Despacito Despacito Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil